Bueno Julio, nuevamente aquí en tu tierra en Canoná, ¿ya qué tiempo tienes desde tu llegada de España aquí al Perú? Sí, mira, todo empezó desde el 2017 cuando mi papá lamentablemente tuvo un problema de salud que felizmente se solucionó de alguna manera con una operación que le hicieron, él no tenía un bajón pero felizmente está estable entonces eso me hizo considerar la posibilidad de volver al Perú, así que digamos con mi familia ya estamos ya desde el año pasado prácticamente estamos por cumplir un año. ¿Y qué tal? ¿Ya te has adaptado de nuevo aquí al país o todavía te está costando un poco? Es un proceso, pero en mi caso creo que aprendí desde muy joven a contar con lo que uno tiene siempre he sido fiel a la tierra, me gusta la vida de campo, tengo mi casa huerta aquí en Camaná pero claro, es muy bonito, es una vida idílica, pero hay que trabajar, hay que hacer cosas yo toda mi vida me la pasé jugando ajedrez y ahora he entendido que tengo que hacer otras cosas como el ajedrez aparte de jugar que ya prácticamente es muy esporádico entonces hay ideas, hay planes, ahora mismo estoy dando clases y la idea es organizar mayores cosas Tengo entendido que estás pasando clases en el Colegio Saco Oliveros, ¿correcto? Sí, el Colegio Saco Oliveros, como a gran mayoría de la gerencita de Saberes es un colegio que está más identificado con nuestro deporte durante años que lo enseñan en sus varias instalaciones que tienen no solo en Lima, sino en algunos lugares en provincias también y claro, los mejores talentos prácticamente han salido del Colegio Saco Oliveros entonces es un gran estímulo y desafío para mí poder incentivar a estas niñas a que sigan mejorando poder enseñarles mis conocimientos Pero digamos, ¿cuál es la dinámica? porque Saco Oliveros está en Lima y tú en este momento estás en Camaná, ¿cómo es la dinámica de la enseñanza? Yo creo que se ha hecho algo interesante en el sentido de que voy a dar clases presenciales también pero una parte de las clases también van a ser por internet tanto, por ejemplo, ayer y anteayer di dos clases por internet y es perfectamente viable, así es que yo creo que eso viene bien, ¿no? para el ajedrez, que tú puedas estar en cualquier lugar y puedas dar clases, conferencias por internet eso viene muy bien Julio, ahora háblanos sobre la fundación ¿de quién fue la idea de esta iniciativa de entrar a esto de lo que es una fundación? y justamente lleva tu nombre, ¿no? Sí, la idea es, obviamente, poner el ajedrez ahora, ¿quién salió? yo creo que es una iniciativa que ha salido en familia mi hija, que estuvo también, incluso un poco más, porque ella fue la de las primeras en irse de mis hijos más de diez años en España y ya, sus estudios tienen que ver con ese proceso de fundación y ya se dan cuenta, ¿no? que el ajedrez, pues, es una gran herramienta que no está debidamente valorada pero, si es que nosotros, en este caso por medio de la fundación, logramos tanto potenciar a los talentos como a ver el ajedrez en todo el mundo, yo creo que va a ser un aporte importante a la sociedad ¿qué planes tienes con esta fundación? o sea, ¿tienen planes a corto, mediano, largo plazo? ¿cómo es esto de la fundación? pues, la fundación, obviamente, tiene que cumplir un fin que es promover el ajedrez, ¿no? ahora, eso, evidentemente cuando recién empieza, pues, tiene que empezar por un proceso así nosotros estamos constituyendo eso, pero el objetivo general es promover el ajedrez sin descuidar tampoco los talentos, ¿no? porque aquí hay mucho talento para el ajedrez pero solo sobresalen los que tienen, pues mejores condiciones, ¿no? pues, tienen un talento extraordinario como los hermanos Cory que desde pequeño lo demostraron pero también hay niños de que no tienen esas oportunidades justamente porque las oportunidades solo llegan a unos cuantos en cambio, por medio de la fundación puedes conseguir incluso crear una escuela de talentos, ¿no? de que los mejores talentos se formen ahí de tal manera de que bueno, puedes tener muy buenos ajedrecistas pero también buenas personas, ¿no? porque la idea no solamente es centrarse en la cuestión deportiva, sino también en la cuestión personal transmitirle valores porque el ajedrez es una buena herramienta es para todo, ¿no? porque el ajedrez ya sabes que es un juego lógico con unas reglas establecidas con un juego, es un juego honesto, ¿no? porque el ajedrez no permite tramo, entonces tienes que conseguir que todos esos valores se fluyan, ¿no? en los niños que juegan ajedrez ahora, con respecto a esta fundación el apoyo que ustedes, digamos, están buscando ¿es de la empresa privada? ¿es del estado? ¿está metido el IPD? ¿la federación? ¿quiénes están detrás de esta fundación por respecto al apoyo? no, básicamente es ayuda privada pero también obviamente medida que esto se vaya consolidando puedes conseguir ¿por qué no? involucrar a instituciones del estado, ministerios y más que todo a ministerios, ¿no? ¿por qué no hacer un plan con el Ministerio de Educación o el Ministerio de Inclusión Social? hay muchos organismos que que si ven que uno trabaja un seminario que me gusta transmitir que es eficiencia y transparencia entonces, eso creo que va a traslucir van a ver que, genuinamente, se está trabajando por promover el ajedrez y construir la sociedad entonces, nos pueden apoyar, ¿no? tanto instituciones públicas como privadas ¿te animarías a invitar a la federación, por ejemplo a que forme parte de esta fundación? no se puede excluir a nadie, ¿no? pero yo creo que, y esto no es solamente una cuestión de la federación sino del sistema deportivo, ¿no? el sistema deportivo nacional en los últimos años creo que es el reflejo de lo que se está viviendo porque también estamos viviendo con pena, ¿no? porque uno no puede estar orgulloso de eso de que cuantos expresidentes peruanos estén pasando por procesos vergonzosos, ¿no? eso no es bueno para el país pero de alguna manera parece que las cosas están cambiando, ¿no? entonces, eso como que se ha contagiado a todas las esferas el deporte no es de excepción y se están viendo casos horribles, pues, en el sistema deportivo nacional gente que no debería estar de casos de corrupción cosas vergonzosas, ¿no? entonces, la idea no es trabajar con gente así, ¿no? la idea es trabajar justamente contribuir incluso para que con la fundación se potencia esta manera del ajedrez de que surjan otras clases de dirigentes comprometidos genuinamente con desarrollar el ajedrez y no por organizarse claro ¿te sientes cómodo siendo? o sea, haciendo actualmente lo que estás haciendo como representante de la FIDE y en este caso también con el tema de la fundación por encima incluso del hecho de jugar ajedrez mira al comienzo evidentemente cuesta, ¿no? porque son muchos años justamente creo que incluso tú dijiste alguna vez o sea, tú solamente te dedicabas a jugar ajedrez y que la enseñanza y el tema de la de la dirigencia o el tema de la incluso hasta la política es un poco lejos, digamos, ¿no? pero veo que en estos últimos tiempos las cosas como que están cambiando básicamente en tu vida, ¿no? si, la vida yo creo que está bien en circunstancias uno puede decir una cosa en un determinado momento y luego las circunstancias cambian en otro momento, ¿no? mientras uno se involucra en cosas positivas uno no tiene porqué aparte los seres humanos nunca estamos para amazos para hacer las cosas 100% fiel a lo que se dice, ¿no? obviamente hay que tener una coherencia en este caso yo veo que justo estoy conmemorando 40 años de trayectoria internacional el primer torneo fue el año 1979 en Puerto Rico ya estamos en 2019 son 40 años viajando al extranjero prácticamente, ¿no? pero ya el hecho de haberme venir a Europa y estar aquí en el Perú con el ánimo de jugar solo muy contados torneos implica pues hacer otras cosas con el ángeles y yo creo que toda esta dinámica que va a generar la fundación y obviamente los proyectos que siempre tienes que tener porque no puedes parar cuando empiezas en un proyecto tan homicioso como una fundación no puedes parar va a haber muchos estímulos muchos desafíos también porque qué bonito sería, ¿no? que lo que te decía, ¿no? formar una escuela de talentos así que estos talentos porcentajes importantes sean grandes maestros que logren traer triunfos al Perú también pero también nos queremos centrar en la parte educativa que es la parte más impactante del ajedrez desde el punto de vista social de que cada vez los niños juegan más ajedrez en las escuelas lo reconozcan como una eficacia realmente educativa y eso también va a ser, ¿no? de que de que la fundación no solo en Perú sino que vean que el ajedrez haciéndolo bien de una manera honrada y honesta puede generar todo un movimiento positivo y ese es el desafío hacer las cosas bien y por eso es que estamos yendo paso a paso no vamos a dar ningún paso en falso ya hemos empezado y obviamente los resultados se van a ir dando y es un gran desafío claro cuando tú saliste del país cuando te fuiste de España hace más de 10 años eh y ahora que vuelves eh ¿qué cambios has visto en la alegría peruana? no, yo creo que el el balance creo que es positivo, ¿no? o sea el deporte se tiene que ver por resultados los resultados yo creo que son positivos porque veo que hay más grandes maestros ¿no? está no solo Cristian Cruz que ya de alguna manera tenía la fuerza pero aún no lo había conseguido ahora ya hay gran maestro luego está Kevin Kevin Corey ¿no? primo de Jorge Deysi está también eh eh José Martínez ¿no? que son los nuevos que están sacando ¿no? que yo lo veo con bastante potencial y incluso David ¿no? David Rivera yo veía que ya estaba ya con la fuerza que era un maestro algo le pasó que tal vez la ansiedad por conseguir el título pero ha bajado un poco su nivel de todas maneras no se le puede descartar pero al margen de ellos hay hay jóvenes ¿no? hay bastante ahora Diego Flores por ejemplo es un muchacho con bastante talento bastante este en el saco Oliveros ¿y cuántos muchachos más? entonces la idea es de que de que o sea yo creo que la el talento que hay que hay aquí en el Perú ya ha trascendido fronteras incluso cuando estuvo aquí el gran maestro Paco Vallejo que dio una simultánea en el saco Oliveros se quedó sorprendido y él mismo lo publicó en su Facebook que nunca había dado unas simultáneas de un nivel tan alto justamente porque se enfrentó a muchachos del saco Oliveros entonces yo creo que el nivel de de las flores peruanas cada vez es más reconocido ha mejorado evidentemente ahora hay muchísimo más que hacer ¿no? porque con todo ese talento que hay yo creo que que no hay fíjate ¿no? te digo una cuestión fíjate ¿no? en mi caso ¿no? que llevo 40 años jugando internacionalmente nunca se hizo un torneo de un torneo cerrado de gran categoría ¿a quién Perú? nunca fíjate 40 años y nunca se hizo un torneo cerrado digamos de categoría 15 por ponerlo así ¿por qué? porque no hay pues no es tan sencillo ¿no? pero eso demuestra que obviamente hay una deficiencia en dirigencia ¿no? porque talento hay ¿no? o sea incluso una muestra ¿no? cuando Perú logró ese gran resultado en las olimpiadas de Bakú que quedaron en el puesto de los mejores 10 partenientes del mundo lo reciben en el IPD y les dan un tomatodo y eso demuestra de que hay una falencia dirigencial tanto arriba como las mismas autoridades y eso del tomatodo fue cierto ¿no? si fue cierto Jorge tuvo la valentía de decirlo ¿no? así no lo recuerdo entonces eso demuestra de que efectivamente hay una falencia dirigencial ¿no? pero si se trabaja de una manera y es lo que yo quiero aportar ¿no? para el ajedrez ¿no? si ven si ven si ven que uno está trabajando con seriedad con honestidad y y se le da el ajedrez también un valor ¿no? porque hay cosas que o hay actividades que que el que el peruano destaca ¿no? y una de ellas es el ajedrez y no está debidamente reconocido entonces hay que luchar para que se valore más el ajedrez este y el ajedrez siguiente este Julio él te gustaría o volverías a representar al al equipo olímpico peruano mire yo en ese aspecto soy bastante autocrítico en el sentido de que yo jugué muchas olimpiadas nunca tuve un resultado muy muy especial digamos como equipo yo creo que curiosamente el mejor resultado fue en la primera olimpiada que jugué el año 86 86 en Dubái ¿no? entonces a partir de ahí no ha habido ningún resultado como equipo ni individual tampoco ¿no? que básicamente es un torneo por equipo así es que ahora ya con más de 50 años y con todos los valores que están yendo yo creo que lo más sano es dar paz a los jóvenes ahora claro los jóvenes tienen que ganarse también ¿no? tienen que ganarse ese lugar ¿no? pero yo creo que hay limitaciones porque por ejemplo un joven que tiene digamos José Martínez ¿no? que tiene cerca de 2.600 pero que está en este medio ¿no? Perú no él tendría que estar afuera debía estar en Europa o jugando continuamente torneos entonces si él tuviera ese bagaje obviamente podría tener podría tener más aspiraciones entonces la olimpiada es uno de los pocos torneos importantes que puede jugar un un ejercista del medio entonces mucho mucho más provechoso que juegue un joven a que juegue yo ¿no? más que teóricamente mi experiencia es valia ¿no? en ese aspecto yo no me condiciono para nada así es Julio no sé por qué a veces te he visto como un jugador tipo kamikaze que no acepta las tablas fácilmente ¿no? incluso he visto alguna partida tuya ¿no? de que donde donde aparentemente era tablas pero igual tú eras como tipo suicida que ibas a a ganar eh ¿por qué? mira eh el ajedrez como la vida misma es una lucha uno tiene que buscar pues ganar ¿no? ahora hay que ser también objetivo hay que jugar de acuerdo a las circunstancias de la posición cuando no se puede hacer algo obviamente no hay que forzar las cosas y tal vez ese ese sea un defecto que con los años uno lo va puliendo ahora ya creo que soy más objetivo no no trato de de jugar más de acuerdo y al margen del rival porque hace poco hace dos años en Floripa saludo a los amigos de de Florianópolis que un torneo muy bonito y justo me enfrentaba a un a un maestro fide brasilero y claro yo jugué a veces trato de jugar en condiciones que no están muy triadas para la teoría como para intentar pues un poco despistarlo pero claro todo el mundo juega bien no puedes dar oportunidades entonces jugué una apertura bastante eficiente y luego me mandó un ataque terrible y me ejecutó y me ganó impecablemente ¿no? entonces algún aficionado boliviano se sorprendió el resultado ¿no? entonces le comentaron ¿estás seguro que no es al revés? no no le decían no 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 es grande quien ha perdido ¿no? en realidad en estos tiempos pues el ajedrez incluso cuando mientras más alto vea el ajedrez Juan Perón está jugando un torneo fuerte en Alemania ¿no? claro pero muchas partidas son súper aburridas ¿no? juegan en la apertura se cambian todas las piezas al fin de distinto color amigo ¿para qué es buena esa partida? no tiene obviamente hay que respetar la jerarquía ¿no? son jugadores de mucho nivel que tienen tal preparación y esa preparación desemboca en un final aburrido ¿no? no hay emoción ¿no? cae pero es a nivel alto ¿no? entonces a nivel más bajo eh pero de todas maneras es la apertura y todo el conocimiento que hay hace de que de que tengas que jugar con mucho con la apertura por ejemplo este año yo jugué a mí un saludo a tener a los amigos de Antofagasta en Chile fue un torneo a Belsico Sur no fue bien ¿no? y y el siguiente torneo era Floripa ¿no? de este año en enero a fines de enero entonces dije no puede ser que que ya haya empezado el declive tan marcado ¿no? porque claro se pone que el declive debería ser un poco suave ¿no? no puede ser ¿no? yo no me siento tan mal que digamos entonces ¿qué voy a hacer para recuperarme? entonces dije voy a jugar con más cuidado la apertura entonces fue a Floripa al torneo de este año y jugué con mucho y pensaba bastante en la apertura ¿no? tratando de encontrar la mejor jugada y me salió bien el torneo lo que pasa es que Fierre estuvo tan inspirado nosotros empatamos nuestra partida individual y él tuvo un mejor pero hicimos creo 9 de 10 que es un porcentaje altísimo ¿no? sin embargo él tuvo un mejor sistema y fue claro ganado yo estuve contento porque veo que todavía puedo jugar bien pero hay que hay que tener mucho cuidado con la apertura yo no nunca leí mayor importancia a la preparación teórica pero en estos tiempos todo el mundo se prepara ahí tiene la máquina al lado y todo eso el ajedrez cada vez es más difícil aquí bueno en torre 64 hay algunas preguntas sueltas de algunos aficionados al ajedrez y quería plantearte algunas por ejemplo acá hay un amigo que nos nos dice una pregunta interesante ¿no? bueno yo te la resumo ¿no? hay ¿qué posibilidades hay de que el ajedrez aquí en Perú se convierta como parte de la currícula y no simplemente como un curso-taller? si yo creo que esa es una gran aspiración de a todos los que me gusta el ajedrez porque realmente sabemos y lo hemos comprobado yo siempre soy muy reiterativo en preguntar cuando uno dañaste ¿cómo te van al colegio? casi siempre me dicen muy bien el ajedrez en general les ayuda pero ojo con eso ¿no? porque tiene que hacerse un plan muy bien elaborado muy bien elaborado porque si no puede incluso tener un efecto negativo entonces incluso recurrir a a todas estas herramientas modernas para que sea un plan donde confluyan pues obviamente ajedrecistas psicólogos pedagogos todo tipo de gente que pueda colaborar para que sea un producto que sea atractivo para los niños que no les gusta porque hay niños que no les gusta el ajedrez la ajedrez atrae aquellos niños que ya tienen esa esa predisposición a aprender a aprender pero hay niños que incluso a veces los padres están mucho más interesados que los propios niños pero entonces si tú quieres imponer en la currícula escolar tienes que tener un producto muy atractivo muy bien elaborado entonces ese justamente es un desafío para que para que se haga y eso creo que así bastando un producto así si sería factible que el ajedrez se masifique de una manera así en las escuelas masivas ¿tú estás de acuerdo por ejemplo que los profesores de educación física enseñan el curso de ajedrez por ejemplo en un taller? eso es relativo va en función a la preparación pero muchas veces incluso ajedrecistas que quieren enseñar y no tienen formación pedagógica pueden ser muy buenos en ajedrez pero no en pedagogía entonces un niño no es incentivado no es motivado y prácticamente por más sapiente que sea este profesor obviamente no va a tener una repercusión positiva en ese niño hay que tener mucho cuidado en ese tema acá hay una pregunta curiosa que te hacen ¿conoces alguna planta que te inspire tu juego alguna planta? alguna planta ya si porque viste este hombre esta persona debe estar informada de mi afición por las plantas por el campo ajá algo en particular no ahora mismo no se me ocurre pero a veces me sorprendo porque de pronto se pone de moda una planta y como que esa planta cura todo sigue para todo yo creo que lo más importante es alimentarse sano tratar de llevar una vida equilibrada y eso obviamente se va a reflejar no solo en la Jerez sino en cualquier otro de la Jerez una última pregunta acá me ha quedado otro aficionado pregunta ¿cuándo fue la primera vez que jugaste contra Casparro? justamente la única que fue el año 1986 durante la Olimpiada de Guaya del Casino y creo que te ganó una miniatura me ganó de una manera bastante bastante convincente porque si bien yo ya era gran maestro en ese entonces no estaba preparado ni técnicamente ni psicológicamente para jugar con un Jorge creo que no tenías de 20 años yo tenía 19 años 19 claro bueno este Julio y ahora próximamente ¿qué actividades se vienen por respecto digamos a lo que estás haciendo con respecto a la Jerez aquí en Perú? si justamente tenemos en mente hacer el próximo año un gran festival internacional de ajedrez digamos como pretexto es el hecho de que estoy conmemorando 40 años de actividad internacional lo curioso es de que ya que ya que en todo ese tramo no ha habido esa iniciativa o lo que sea de los dirigentes entonces yo contribuiré para que por fin se pueda hacer un torneo yo no lo voy a jugar pero yo creo que es importante que sea un torneo de gran nivel aquí en Perú traer figuras importantes como para decir no se puede hacer con la Jerez ¿eso para cuándo? la idea es para el próximo año eso ya lo lo comunicaremos oportunamente eso supongo que va a ser con el apoyo de la empresa privada si claro definitivamente no tengo aquí montado un negocio con mis plantas como para conseguir una cantidad importante para hacer ese gran o sea todas tus actividades van a estar detrás de esta fundación o tienes aparte otras actividades particulares por ejemplo el tema de San Oliveros es uno ¿no cierto? que es muy aparte que no tiene nada que ver con la fundación no claro la fundación tiene su propia estructura su propio camino y los otros que inicia paralelamente van a estar ligados al ajedrez no es que voy a dedicarme a otras cosas siempre voy a dedicarme al ajedrez y obviamente la fundación es una prioridad ¿qué te iba a decir? ¿ha habido algún acercamiento con respecto al IPD o con la Federación Julio? no, no yo creo que cuando tú en reiteradas ocasiones notas el perfil de ciertas instituciones que no coinciden con el tuyo lo más sano es obviamente apartarse y buscar tu propio camino ¿no? darles mayor importancia a las cosas porque yo creo que como te decía en el país se han establecido una serie de 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 cosas que en Europa por ejemplo serían impensables pero en Perú yo veo que como que como que se ve de lo más normal pues no creo que sea tan normal en tal caso lo más sano es buscar tu propio camino pero digamos este hay alguna digamos hay alguna posibilidad de que pueda haber un tipo de digamos de acercamiento simplemente tú ya piensas hacerlo de manera digamos este independiente con este caso con el apoyo de la empresa privada sí obviamente o sea tú cuando estás con una institución privada sabes ¿no? cómo cómo funciona las cosas son claras lamentablemente en el sistema público las cosas son tan retorcidas tan poco claras no te sientes cómodo entonces yo veo que en Perú como te vuelvo a repetir han establecido cosas muy negativas y que para que cambien va a pasar un tiempo por eso también siendo optimistas y y pensando a largo plazo la idea justamente al darle un espacio distinto al ajedrez honestizarlo de alguna manera entonces vas a provocar que salgan dirigentes mucho mejor preparados con un perfil mucho más amplio más honesto claro el ajedrez va a tener una mejor imagen y a nivel de este de federación a nivel a nivel FIDE este julio hay algo digamos preparado para Sudamérica o para Perú digamos en cuanto a actividades eh por ahora no se está todavía viendo un plan que se esté realizando obviamente hay que considerar de que la FIDE pues viene de una época no muy clara de muchos años donde se han establecido un montón de cosas negativas porque citaron un ejemplo ¿no? todos esos torneos Panamericanos se les cobra a los niños a los padres de una manera abusiva ¿no? y y ¿por qué debería ser así? entonces la nueva FIDE obviamente está luchando contra eso pero es un proceso esas cosas no se invaloran entonces yo soy optimista de que de que esos cambios se vayan dando también muy bien muy bien Julio este no sé si quieras dar palabras finales para toda la audiencia del ajedrez peruano y Torro 64 sí mandar un cordial saludo a todos agradecerles su presencia mucha gente que que tiene ese ánimo de colaborar yo creo que si todos los que realmente nos gusta el ajedrez nos unimos ¿no? y contribuimos para que el ajedrez cada vez crezca más en el Perú yo creo que vamos a aportar bastante a la sociedad bueno muchas gracias yo creo que todo esto bueno y y y